hey muy buenas amigos de salchimacresa como pueden ver chicos nos encontramos en el canal y estamos con la actualización 4.11 de la versión de phantom forces tenemos tres nuevas armas vamos a ir rápido a por ellas en la categoría scout tenemos la usi que es el arma que vamos a estar usando en el vídeo de hoy de secundaria tenemos dos nuevas armas tenemos la de cerrigo el 19 y tenemos la micro usi acá son las tres armas nuevas que tenemos en el día de hoy vamos a estar probando la usi y la micro usi y vamos a estar jugando en el nuevo mapa lo que hay otro nuevo mapa que se llama jungle que si todo sale bien lo vamos a poder jugar hay un bug en el juego en el que a mitad de partida te deja de disparar las pistolas y eso esperemos ya me ha pasado unas este no es el nuevo mapa perdón estábamos en el nuevo mapa pero no pasa nada ya lo veremos en otra partida tenemos partidas de mal lo que si me quiero asegurar es que madre mía madre mía madre mía me están cosiendo a tiros corre me están cosiendo a tiros mira mira eso perdona o sea asistencia que cuenta como kill por lo menos vamos a jugar un poquito y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y ponemos a esta gente en su sitio porque me están dando una paliza que falso loco viré la cámara justo a tiempo le di dos disparos en la cabeza y no lo mato pero bueno eso es lo que pasa no me molesta tampoco mucho pero bueno quizás un poquito si vamos a tirar el punto no 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 hay punto porque hay un punto ahí en el medio si si hay un punto tiro una granada y que corremos imagínate un nivel 95 y que tengas que estar campeando una esquina loco no se avergüenzan de verla no se avergüenzan como es posible loco la micro usi es de mis favoritos yo creo que va a ser mi secundaria favorita porque yo siempre suelo usar la tech 9 porque es realmente muy rápida nosotros somos si somos azules así que hay enemigos por fuera no se en donde vamos a girar por aquí a ver si los veo nada por acá nada por acá vamos a dar la vuelta wey nos quitaron el punto ah te asustas compadre donde estan muerto yo no estoy ahí eso es lag o sea debo estar laggeando o estoy laggeando o no se que rayo porque yo no estaba ni ahí pero bueno es un poco lenta la usi yo pensaba que iba a ser un poquito más rápida considerando el tipo de arma que es o sea yo juraba yo juraba que esto iba a ser el arma más más rápida de la SMG pero la vector sigue siendo mi favorita pero bueno la quería probar un poquito por si las muskies para ver que tal no es mi favorita tengo que decirle estoy un poquito eh no estoy muy convencido todavía pero puede ser que me falte algún tipo de attachment o algo así hasta que no lo tenga no quiero juzgar antes de tiempo madre mía la triple que me acabo de hacer ahí eso no tiene nombre bueno doble y una asistencia no pueden faltar las asistencias del yomo ok muerto muerto asistencia otra vez ok muerto uh corre en serio loco vas a jugar con la escopeta toda la partida campeando como una rata si no fuera porque estoy haciendo esto me cambiaba la escopeta y le enseñaba como usar la escopeta pero bueno quiero mostrar el arma quiero que la prueben quiero que ustedes me digan chicos que les pareció si no la han probado pruébenla por favor y no sé si estarán viendo este el día de navidad a lo mejor a lo mejor no pero feliz navidad a todos chicos por si acaso por si las moscas venga 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 tenemos el punto tenemos la altura tenemos todo tenemos la posición vamos a tirar una granada por esta zona porque de ahí es que vienen los enemigos por aquí nada pero lo escucho ¿dónde estarán? ¿dónde están los enemigos? me tienen un poco confundido confundido ¿no te voy a mentir? mírala ahí mírala ahí mato mato bastante rápido el arma no te voy a mentir pero no me no me convence todavía a través de la pared perfecto no 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 si si se me olvidó ¿para qué voy a usar esa arma? ah espérate déjame quitar aquí el chat porque no puedo con no puedo con la gente y su spam son tan demasiado spameros en el chat yo normalmente juego con el chat quitado porque siempre siempre está el spammer que me daña la experiencia y no queremos eso así que tenemos el punto tenemos la victoria prácticamente asegurada yo creo ya no te creas no estamos tan adelante podríamos estar muchísimo más adelante muerto acá hay un enemigo muerto salimos afuera nada por acá regresar madre mía qué susto me dio bien quiero que me digan sus opiniones a mí personalmente me gusta esta mucho la micro este la micro si me gusta excepto cuando me encuentro con alguien con una que me da un tiro a la cabeza y me mata de una y yo todavía no me encuentro ni los sesos del piso pero bueno me acaban de convertir la cabeza en plasticina pero bueno no pasa nada seguimos ganando 11 kills esto es la peor partida del siglo pero oye eh 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 uh corre el tipo de verdad está jugando con esa arma con un clip de 20 balas el tipo se cree que está en las competencias mundiales qué tipo más asqueroso y es un nivel 95 que es lo más triste mira ya hay gente cogiendo el arma y todo qué susto es lo más triste que vas a ver mano en serio uno de vida de verdad te vas a quedar campeando ahí todo el tiempo está debajo el punto campeando muerto dame el punto este dame aquí el maldito punto míralo 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 otra vez se puede ser más campero que ese tipo más sucio de verdad 40 kills lleva bueno este es el mapa para jugar con escopeta y con esa escopeta probablemente tiene disparo lejano y toda la madre se puede hacer 10 kills fácil míralo me mato con mi propia granada que por qué no pasó la granada a la cerca no sé vete tú vas a ver esta arma no me convence mucho pero la quiero probar así que vamos a obligarnos a usarla esta es primera impresión como pueden ver cuando salgamos ahorita les muestro pero no tengo ni ni 25 kills con ella yo creo tengo 15 kills en total pero mi equipo no está siendo muy muy que digamos así que importante que seguimos seguimos adelante así que vamos a ganar la partida mientras mantengamos la captura el tipo se puede hacer 100 kills pero al final lo que cuenta es la victoria así que míralo ahí va otra vez el men está por ahí muérete ya por favor me tienes un asco me das un asquito loco tú y tu escopeta legendaria esa el tipo es jesucristo mira aquí estaba campeando él ahorita también esta entrada no me gusta pero para nada tenemos el punto así que vamos a movernos un poquito para esta zona ahí no va a venir nadie míralo míralo lo otro míralo lo otro loco nivel 73 campeando una esquina con una escopeta por favor no puedo ser yo el único que se cabrea con estas cosas por favor si te digo que es un nivel 5 campeando en una esquina pues te creo te digo pues ni modo es lo único que sabes hacer pero un nivel 70 mira era la granada esa es mi granada otra vez por poco me mato un nivel 70 por favor no te da vergüenza a mí me daría mucha vergüenza ya no estoy ahí yo no estoy ahí yo estoy cubierto ay sí me tengo un arma nueva cada dos semanas pero todavía no pueden agilar los malditos lag cuando disparan ni el lag ni el aim ni nada de eso pueden arreglar te matan tres segundos después de tu abierta el cubierto pero bueno muérete ya canto de animal ya saqué el láser como pueden ver o sea el arma está novecita así que quizás si tienen alguna idea de cómo puedo mejorar el ar increíble loco cuánto lleva 56 kills es que es increíble imagínate imagínate ahora cuando termine la partida voy a habilitar el chat y voy a decir todas otras cositas porque es tremenda rata sinceramente es tremenda rata ahí está ahí está con la escopeta otra vez no ahí lo mataron soy yo soy yo soy yo tranquilo tranquilo compa tranquilo que soy yo tenemos la victoria ya prácticamente epa por la espalda como siempre no puede faltar no puede faltar 40 y pico ¿dónde está el jay bailey este que tiene este de arma escopeta muerto vamos vaya tiro estoy seguro que si hubiese sacado la escopeta yo también me hubiese hecho 40 kills en esta partida no le puse el láser soy imbécil con la última bala lo maté con la última bala y rezándole a cristo porque me viré para el lado que no era porque los pasos sonaron en el lado derecho y en el lado derecho estaba mi compa era en el lado izquierdo pero ya saben cómo es esto tiramos el punto por lo menos esto es una granada que alguien tiró no qué coño me está disparando ahora no está el men este ahí alguien lo mató por lo menos bueno vamos a ganar la partida aunque no estoy muy orgulloso de cómo jugamos pero oye LOL y ese que se acaba de hacer 15 kills what champion master que acaba de subir será un hacker que se me está laviando la partida y esto no pasa cuando esto solo pasa cuando el hacker le entra el diablo por dentro eso es un hacker eso es un hacker ahora de repente los niveles 10 12 what qué está pasando esta es como la tercera partida que me pasa lo mismo gata pero y este con la cabecita asomadita ahí como si nada suerte que se está acabando esto porque si no me ha dado un infarto aquí me da un infarto de verdad mira este campeando de la entrada ay Dios mío qué triste ¿sabes lo triste que debe ser? míralo 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 seguro que sí bueno ganamos la partida que es lo importante quiero que me digan chicos qué opinan de las armas yo no estoy muy convencido con la UCI la micro UCI me parece que va a ser una bestia ahí está el 3 uff así que nada chicos espero les haya gustado la partida de hoy si les gustó le ponen dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós y hasta el próximo vídeo Gracias.